Ya es tarde, te tienes que marchar y yo me quedo solo Deseando que el momento de partir se detenga en el reloj Las horas se hacen largas, es un infierno si no estas conmigo Un día es tan lento, parece un siglo Sé que me va a encontrar la mañana sentado en la cama Ya no podré dormir, sucede siempre que me tienes que dejar Que diera porque alegro este momento y nunca más te marché Cada mañana poder besarte, ya yo no puedo seguir así No lo resiste mi corazón, si tú me amas quédate aquí Que sea por siempre tu habitación Cada segundo de soledad es un infierno que llega a mí Que quema y siento que hace morir Y no lo vivo cuando tú estás Por Dios, que después de decirte amo lo más bonito en la vida Es pronunciar tu nombre, no sé Pero quiero vivir contigo, que tuyo sea mi destino Por Dios vuelve a mis brazos, ven aquí Que yo no puedo seguir así No lo resiste mi corazón, si tú me amas quédate aquí Que sea por siempre tu habitación Cada segundo de soledad es un infierno que llega a mí Que quema y siento que hace morir Y no lo vivo cuando tú estás Por Dios No puedo vivir así Tu monche Y Alexandra Angustiado por saber de ti quizás cuánto me esperas Si no sabes cuándo podrás volver Cuándo podrás escapar Espero tu regreso sea más pronto que antes de estas citadas No sé si aguante por tantos días No puedo verte ni desde lejos cuando intento hablarte Temes contestarme la llamada porque pueden escuchar Quédate junto a mí que sepa el mundo de nuestros amores Libera tu alma de los temores Que yo no puedo seguir así A la espera de verte llegar Para un instante tenerte en mí Y ser más triste cuando te vas Ven a mi cuerpo que soy calor Que la mañana te encuentre aquí Y que despieres cerca de mí Como un latido del corazón Por Dios Que después de decir te amo Lo más bonito en la vida es pronunciarte un nombre No sé Pero quiero vivir contigo Que tuyo sea mi destino Por Dios Vuelve a mis brazos Ven aquí Que yo no quiero seguir así A la espera de verte llegar Para un instante tenerte en mí Y ser más triste cuando te vas Ven a mi cuerpo que soy calor Que la mañana te encuentre aquí Y que despieres cerca de mí Como un lata Que tú